tenemos que hacer un programita en javascript que lea 10 números en una raíz y vea cuál es más grande de todo muy fácil en la raíz de cuánto va a ser con lo primero que hace es declararlo cómo se declaró un array le llama lista igual a new array y le digo el número de valores que tiene a no hace falta decirle el número vale pues ya está y ahora tengo que ir metiéndole número se lo puedo hacer con un bucle for vale ya que estamos for in igual a cero punto y coma y menor que 10 y más más eso quiere decir que va a ir del 1 a estar bien o hasta justo antes del 10 hay 0 1 2 hasta el 9 las posiciones de los array empiezan en cero ok claro que tiene que ir así él hace el número pero donde vale los números de la raíz lista y lista y se refiere al primero vale la posición cero de la raíz luego la posición 1 luego la posición 2 y así antes de nada yo voy a ver si esto funciona podemos ver un poco igual pero me da error no no se lo traga porque no me dice el error ni nada vamos a ver por qué se equivoca que sí que sí y luego te compro vamos a cambiar el nombre vamos a poner de un array vamos a ver dónde falla esto no lees nada for in vamos a ver que no hay que poner link vale ya que esté acostumbrado al otro para lo menos te deja si barce pero como esté acostumbrado a java vos pongo el tipo de variable que me devuelve no hay tanto tipado se llama tipado no no un lenguaje tipado un lenguaje poco tipado vale ya metió los 10 números en la raíz ahora como busco el más grande tengo que recorrer la raíz entero lo puedo hacer con un for pero para enseñarte lo voy a hacer con un guay y un contador vale voy a declarar una variable contador igual a cero y hace un guay cual contador sea menor que 10 mientras el contador sea menor que 10 que es lo mismo confort pero sólo por por cambiar la forma de hacer bucle vale mientras el contador sea menor que 10 vamos a ver si yo tengo una lista de 10 números que no sabe cuál es el mayor que hago yo miro el primero para mí el primero es el más grande sea cuáles son los demás porque los demás todavía no los he visto miro el siguiente si el siguiente es mayor que el que he cogido entonces cambio el mayor y el mayor es el siguiente y si no me quedo con el que tenía antes y paso al siguiente y así siempre voy cogiendo el mayor hasta que llegue al final pues lo que voy a hacer lo primero que hago es decir oye fuera parte de esto el mayor va a ser el primer elemento de la raíz listo a cero que es el que tiene el primer valor vale y ahora tú empieza a contar y tampoco tendré que empezar el cero no tendré que empezar en uno porque el cero ya es el mayor tiene que empezar a comparar en el uno porque comparar en el cero es tontería tiene que ir del 1 al 9 entonces si el elemento que está en la posición contador que es el 1 ahora mismo es mayor que el número mayor que tengo que ahora mismo es el cero me dice lo tengo que cambiar le tengo que decir que el mayor es el que llevo ahora por la posición por la que voy y si no no hago nada sigo para adelante como sigo para adelante sumando 1 al contador y da la vuelta como el contador todavía no llega a 10 pasar 2 lo compara que no que si es mayor pues lo pone que no vuelve a dar la vuelta hasta que llegue a 9 cuando llegue a 9 se acabó porque es el último vale que es lo último que tengo que hacer poner que me piden que en el ejercicio me piden que diga la posición si es la posición claro si es la posición en vez de llevar el número pues declaro otra variable posición mayor no me haría falta que en principio es cero puedo llevar las dos cosas a la vez o sea puedo llevar posición igual a contador voy a llamarle mejor posición mayor yo yo siempre recomiendo que los nombres de las variables sean lo más significativos posible vale entonces esto lo que guarda es la posición del mayor y esto lo que guarda es el número mayor y al final puedo decir alert el número el número mayor es mayor que se encuentra en la posición posición mayor ya está esto funciona vamos a poner una lista de números ya lo que le falta esto es 15 12 13 17 21 18 11 23 14 y 16 7 que lo que va a hacer el 15 es el mayor pues el mayor es el 15 que está en la posición 0 el 12 como no es mayor lo deja igual el 13 como no es mayor lo deja igual ahora coge el 17 lo cambia ahora el mayor 17 que está en la posición 3 el 21 otra vez mayor lo vuelvo a cambiar 21 es mayor que está en la posición 4 el 18 no es mayor que 21 el 11 tampoco pero el 23 23 que está en la posición 7 el 14 no es mayor y el 16 no es mayor así que al final se queda esto vamos a ver si es verdad vale venga vamos a meter el 15 esto como jugar bingo el 12 el 13 el 17 el 21 el 18 el 11 el 23 el 14 y el 16 del tirón vale esa es la idea y el que no quiere hacer los vídeos pues que no lo haga pero si uno tiene tiempo y lo quiere hacer y quiere ayudar a los alumnos de esta manera yo creo que es legal pero bueno si no quiere si quiere que denuncie y diga no, no lo hagas tú ya que yo no lo hago porque no tengo tiempo no lo hagas tú hombre yo creo que que se puede hacer y se puede hacer y se hace y ayuda a los alumnos los alumnos no son de nadie no son ni tuyo ni mío ni de nadie por lo menos a mí me dijeron en las oposiciones pero bueno ya cada uno tú sabes cuando uno consigue una plaza ya se cree más que nadie no hay nadie que sea más que nadie en este mundo afortunadamente que sea más que nadie